Los vehículos de energías alternativas hacen cada vez un hueco mayor entre las preferencias del renting en España. Según la encuesta realizada por Coches.net, un 55% de los coches consultados asegura que contrataría un servicio de renting de un coche nuevo híbrido, el 26,8%, un híbrido enchufable, un 16,7%, un eléctrico, un 9,2%, uno de hidrógeno, un 1,3% o un GLP, un 0,7%. Entre los que apuestan por el renting de un vehículo sostenible, el 60% considera que no debería aumentar el precio. Sin embargo, este criterio de la sostenibilidad baja hasta el 39% cuando se trata de renting de vehículo de ocasión, ya sea un vehículo híbrido, el 21,2%, híbrido enchufable, un 7%, eléctrico, también un 7%, de hidrógeno, un 2% o GLP, un 2%. Por lo demás, los coches diésel serían la opción preferida para el 34% de los encuestados que se plantea un renting de un coche de segunda mano, mientras que los de gasolina serían la elección para el 26% restante. Llama la atención el importe que están dispuestos a desembolsar los usuarios por este servicio. 6 de cada 10 estarían dispuestos a pagar hasta 300 euros al mes, la misma cantidad que estarían dispuestos a pagar 4 de cada 10 usuarios de renting de coches de ocasión. 3 de cada 10 usuarios de renting no ven mal desembolsar hasta 400 euros por el renting de un vehículo nuevo. Solo el 10% de los consultados estaría dispuesto a pagar más de 400 euros mensuales.